Con un aproximado de 80 personas se realizó esta capacitación a monitores. En la misma se pretende tener mejores resultados de la calidad educativa. Instrumentos que ellos van a ir a, digamos, al centro educativo, los van a pasar a recabar información que les va a servir al mismo centro educativo para mejorar todos los procesos que llevan en relación a la calidad educativa, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores vienen de Totonicapán, Huehuetenango, Quiché y Quetzaltenango. Lo que sucede es que nosotros estamos dando un apoyo y un seguimiento a este proceso como parte de la dirección que se encarga de velar porque se llegue a la calidad educativa en todos los centros y por lo tanto el trabajo del monitor es ir a estar en el aula, recabar toda la información para ver cómo se está trabajando. Muy óptimos puesto que de lo que ellos nos recaban, nos dan la información, nosotros hacemos sugerencias en los centros educativos para que lo implementen, lo que llamamos planes de mejora. De esa manera estamos ayudando al estudiante para su enseñanza-aprendizaje. Con imágenes de Dani de León informó para La Verdad de los Hechos, Abner Kolop.